Vamos a la fórmula ganadora de la elección de diputados federales, la C. Rosalba de la Cruz Roquena y la C. Juana María Sánchez Castella, de talidad de propietaria y suplente. Antes de dar entrega a la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados al H. Congreso de la Unión, le voy a permitir, le voy a rogar al señor secretario de lectura al acta que da, en el cual el 06 Consejo Distrital declara la validez de la elección para diputados federales, única y exclusivamente en los puntos resolutivos. Gracias, señor presidente. Después del desarrollo de la formada electoral, en donde se instalaron las siguientes 32 casillas, los resultados fueron los siguientes. Se convocó el Consejo Distrital para el miércoles 4 de junio, a efecto de darle cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 153 párrafo 1, inciso I, 293 párrafo 1, 294, 295 y 296 párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Habiendo concluido el cómputo correspondiente de la elección de diputados por el principio mayoría relativa, los resultados de la elección fueron los siguientes. Partido de la Revolución Democrática, 9.644, Partido Grande Colonista de México, 10.253, Partido del Trabajo, 1.533, Movimiento Ciudadano, 868, Nueva Alianza. 10.484, Votos Números, 10.302, Candidato no registrado, 50. En esta enembre tú, teniendo en consideración que este Consejo Distrital es competente para conocer y emitir la declaratoria de validez de la elección de diputados por el principio mayoría relativa, así como para expedir la constancia de mayoría y validez de la forma en que ha obtenido el triunfo. Gracias. 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 Gracias.